Allá al pie de la montaña donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber de la ausencia el dolor Mal hay unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue En mi vida ilusión Mal hay unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós